Hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vengo con una historia. En primer lugar, si quieres estar al tanto de este tipo de noticias, no olvides darle me gusta y suscribirte a mis videos. Seyma Subas bailó sobre la mesa, las redes sociales fueron destruidas. Akansaban corrió tras ella, Seyma tomó a su hija y se fue. Seyma Subas bailó sobre la mesa, las redes sociales fueron destruidas. Seyma Subas. Los momentos en los que Akansaban siguió a Seyma en la boda de su amiga Dila Tarkan se convirtieron en la agenda de las redes sociales. Seyma Subas, a quien Saban siguió de cerca, actualmente se encuentra en Miami. Seyma Subas, quien se fue a Miami con su hija Melissa, volvió a su vida divertida. Seyma, quien compartió el video de esos momentos, volvió a estar en la agenda en un breve hora. Seyma Subas, quien regresó a Miami con su hija Melissa, continúa compartiendo sin detenerse. Akansaban corrió tras él, Seyma tomó a su hija y se fue a Miami. Seyma Subas, quien continuó con su vida divertida allí, se convirtió en poco tiempo en la agenda de las redes sociales con su publicación de Instagram. Finalmente, quienes vieron a Seyma, quien compartió estos momentos cuando bailaba sobre la mesa, comentaron Seyma está de vuelta.